7 de octubre, bendito sea, 7 de octubre, ¡viva la independencia! Aquí estamos en el año 2012, pero nosotros venimos del grito de Huaycaipuro. Nosotros somos los del 4 de febrero de 1992. Y aquí estamos, y hemos llegado para vencer y para seguir venciendo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo de Bolívar! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el 7 de octubre!